¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Soy Remember V2 y bueno, continuamos con otro capítulo de Remembering The Goal. En el capítulo anterior, si recordáis, subí un making of Remembering The Goal, cómo se hace o cómo hago yo un Remembering The Goal, que hay mucha gente que piensa que tengo algún programa para que los jugadores se muevan por donde les da la gana o algo así, no, no. Es todo manual, ¿vale? Es todo jugando e intentando hacerlo lo más parecido posible y bueno, pues en el capítulo anterior lo explico un poquito, ¿no? Bueno, vamos con este capítulo de hoy, ¿no? Como ya digo, en el capítulo anterior estuve intentando recrear el gol de Máximo Palanca, un gol olímpico. Bueno, pues ya lo tenemos aquí, ¿vale? Muchos os preguntaréis quizás, joder Ren, ¿por qué haces un Remembering The Goal de un tío que te has pegado hablando de que ha estado la mayor parte de su carrera en categorías inferiores del calcio italiano, ¿no? Pues sí, pues bueno, lo maravilloso de este jugador de Máximo Palanca es, bueno, pues esos goles olímpicos que metía, ¿vale? Y es el máximo goleador en la historia en goles de este tipo. Y bueno, pues ahora, Remembering The Goal making of, ¿no? Bueno, pues ahora toca un poquito informarse, ¿vale? Yo la historia me la sé vagamente y por supuesto para enseñaros a vosotros lo primero que hago es informarme. Bueno, y además traducido en italiano, locos, que este jugador no es que sea demasiado famoso en otro país que no sea italiano. Entonces, bueno, pues hemos tenido que sacar los datos en italiano. Así es que, bueno, la traducción allá ya la vamos a entender. Nada, está bien, está bien, ya os digo yo, yo os la cuento en castellano, no os preocupéis. Bueno, Máximo Palanca nació el 21 de agosto de 1953. Sus 1,69 metros de altura y su tupido bigote le hacían destacar del resto. Pero no menos su capacidad goleadora y, desde luego, su capacidad goleadora desde los saques de esquina, ¿no? No, consiguió nada más y nada menos que 13 goles olímpicos. En 1972 comienza su carrera profesional en el fútbol en la Serie C con el Frosinone. Marca 17 goles en 38 partidos. Consigue ser el máximo goleador en 1974 y en esa temporada, en 1974, ficha por Catancharo, que estaba en la Serie B. Y en su primer año, por muy poquito no consigue la épica hazaña de darle ese ascenso a la Serie A a Catancharo, ¿no? Sería una auténtica hazaña que estuviera ese equipo en primera división. Bueno, cae en los play-offs de ascenso contra el Verona. Sin embargo, el año siguiente sería el suyo. Consiguió el tan ascenso a la Serie A y llevó en 1978 a semifinales de la Copa de Italia. Y ese mismo año se queda grabado en la mente de todos ese hack-trick a la Roma en el Estadio Olímpico de Roma, marcando un gol olímpico a la Roma. No, no, no. Bueno, en serio. Marca un hack-trick y marca este gol olímpico. Bueno, pues golazo de Máximo Palanca dejando boquiabiertos a todos los servidores de la Roma que muchos decían que había sido suerte. Pero el día se encargaría de tener esa suerte, entre comillas, 12 veces más y callar la boca a los escépticos, ¿no? Que no se creían que hubiera querido marcar directamente el gol. Y bueno, pues claro, es que la dificultad de que Catancharo le gane en su propio estadio a la Roma por 1-3 con tres goles de este hombre, Máximo Palanca, consiguiendo un hack-trick y encima marcando uno de ellos de gol olímpico, pues vamos, el día soñado de cualquier futbolista, ¿no? Bueno, o rey, apodado por los seguidores de Catancharo, por supuesto, ¿no? Pero para el resto, pie de oro o incluso pierna de hada, haciendo referencia a que su pie usaba un 37, tan solo un pie demasiado pequeño como un futbolista, aunque claro, él también era bajito de estatura, ¿no? Golden Zapatillas era quien le hacía las zapatillas a medidas. En 1981 fichó por el Nápoles, donde tuvo unos malentendidos con el entrenador, y bueno, pues ahí acabó un poquito su historia, ¿no? En un equipo grande, porque no le dejaban sacar los corners y bueno, pues tan solo consiguió marcar en una ocasión, en toda una temporada y fue transferido, bueno, primeramente fue cedido a Como, que se llama así el equipo italiano, se llama Como y bueno, y más tarde fue traspasado hasta que, bueno, pues jugando en categorías inferiores, como en la Serie B o en la Serie C, y bueno, regresó en 1986 al Catancharo, a la Serie C, ¿no? Esta vez estaba en la Serie C y volvió a encontrarse con sus mejores años nuevamente. Ascendió al club a la Serie B, donde se mantuvo por tres años consecutivos, y en la temporada 87-88, a punto estuvo de poner a Catancharo de nuevo en la Serie A, tras fallar un penalti en el minuto 90. Esto os puede recordar a muchos aquel penalti que falló Djokic contra el Valencia, bueno, que no lo falló, lo paró el portero suplente del Valencia, y bueno, pues le impidió ganar al Deporz de su primera liga, pero bueno, eso es otra historia. Bueno, pues en el minuto 90 le conceden un penalti a Catancharo cuando el partido va a empate a cero, Máximo Palanca se dispone al lanzamiento de penalti, lo tira hacia el lado derecho con tal mala suerte de que golpea en el poste, el partido termina así, empate a cero, y por tan solo un punto no consigue, bueno, pues ver su sueño nuevamente hecho. No, claro, la gente de Catancharo cuando este hombre, cuando Máximo Palanca llegó a Catancharo, por segunda vez, todo el mundo soñaba con nuevamente el ascenso, y bueno, pues a puntito, a puntito estuvo de conseguirlo, y la verdad es que da bastante pena verle cabiz bajo, bueno, pues habiendo fallado ese penalti con todo lo que suponía para él y para el equipo, y para toda la afección sobre todo. En 1990 cuelga las botas sin ver cumplido su sueño. Bueno, pues esta es un poquito la historia de Máximo Palanca, y bueno, el gol que yo creo que ha quedado bastante bien, bueno, es un gol olímpico, tampoco lo que cuesta es marcarlo, una vez que se ha marcado, bueno, pues prácticamente todos son bastante parecidos. ¿Títulos que ha conseguido? Pues a ver, no son muchos, una Serie B con el Catancharo en el año 75-76, y una Serie C también con Catancharo en 1987, 86-87, perdón. ¿Títulos individuales? Bueno, pues ha conseguido tres capo cañoneri, uno en la Serie C, otro en la Serie B y otro en la Copa de Italia. Bueno, chavales, pues hasta aquí el gol de... bueno, este remembering the goal de este crack, ¿vale? Este es el jugador con más goles olímpicos en la historia del fútbol hasta el momento, y bueno, y seguro, y seguro además que, que bueno, que esto va para largo, ¿eh? Así es que nada más, chavales, espero que os haya gustado, como siempre ya sabéis, like, apoyad la Serie, dejad un comentario, ¿vale?, el que queráis, y nos vemos en el siguiente vídeo. Os dejo de nuevo la recreación, un saludito, chao, 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 chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!